Pues de que designen y si nos invita el partido a que seamos candidatos, seremos candidatos. Es muy sencillo, o sea, el partido decir no a haber contienda interna y el partido seleccionar los mejores perfiles para Saltillo, pues que los decide el partido. Si nos invita y las condiciones son aceptables, participaremos. Y si no, pues no. Yo creo que en Saltillo sigue habiendo la necesidad de seguir viviendo el cambio. Y de hacer las cosas diferentes y de corregir lo que se hizo mal en esta administración municipal y de tener una oportunidad de administrar por primera vez la administración estatal. Seguiremos participando, también desde la trinchera ciudadana, para que eso suceda. Y más gente colabore para que esto funcione. Lo que el partido que decida, yo en eso participaré. Voy con el partido. No voy independiente. La vida independiente no tiene posibilidades en este momento. La vida independiente no tiene posibilidades en este momento.